Hola curiosas y curiosos de la historia, y hoy vamos a ver cómo no hace falta irse a otro continente para encontrarse con yacimientos arqueológicos que nos ayuden a reconstruir apasionantes y épicos eventos del pasado. Y en este vídeo vamos a conocer uno de ellos. Vamos a tratar la historia de la ciudad celtíbera de Numancia, una ciudad situada en la provincia de Soria, en España. Esta ciudad fue el escenario de uno de los episodios más famosos de las guerras celtíberas, el llamado asedio de Numancia, durante el cual los celtas hispanos se enfrentaron a las tropas romanas. Y aunque finalmente fue conquistada por los romanos, Numancia se convirtió en un símbolo de la ferocidad y valentía de los celtas hispanos. Y es que a pesar de la conquista romana y los esfuerzos de Roma para romanizar los territorios celtas, estos nunca fueron tan sencillos de romanizar como los territorios íberos. Y eso lo vamos a ver en profundidad. ¡Vamos allá! Como os decía, Numancia fue una población celtíbera que resistió el asedio romano durante años y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la conquista romana. Y vamos a ver cómo fue esa épica batalla, pero previamente un poco de historia. Y es que antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, hubo tres grandes culturas que dominaron la mayoría de su territorio. En el sur, teníamos la cultura tartésica y posteriormente turdetania. En el levante, teníamos la íbera en constante contacto con culturas del Mediterráneo. Y la tercera de estas culturas era la celta, que ocupaba la mayor parte del centro de la península y toda la costa cantábrica y atlántica. Estos pueblos celtas de Hispania eran principalmente como el resto de culturas celtas de Europa, salvo por algunos cambios o adaptaciones al clima y condiciones de la geografía de la península ibérica. Y por ello, en general, los celtas de Iberia eran muy parecidos a los celtas de Galia, salvo, por ejemplo, de que el peso que se les daba a las castas guerrera y sacerdotal eran diferentes, ya que los galos daban un mayor peso a los druidas respecto a los guerreros. Y la situación era inversa ante los celtas de Iberia. Pero, como sabéis, llegó un momento en que estos pueblos tuvieron que hacer frente a Roma. La conquista romana de la céltica hispana fue muy tediosa. Duró, ojo, unas cinco décadas y se concluyó sin una victoria completa, ya que los pueblos del norte resistieron hasta la época de Augusto. Y es por ello que en el norte de la península ibérica se conservan mayores tradiciones celtas prerromanas que en el resto de la península. Pues bien, las conocidas como guerras celtíberas tuvieron algunos episodios famosos, como es el caso del asedio de Numancia. Numancia fue una población celtíbera situada sobre el Cerro de la Muela, en Garray, provincia de Soria, en Castilla y León, a siete kilómetros al norte de la capital de Soria. E inicialmente, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, fue un mero asentamiento en una zona densamente boscosa que contaba con una fauna rica en ciervos, jabalíes, osos, lobos, liebres y conejos. Los pastos eran abundantes y en ellos se criaban cabras y ovejas, que eran la principal fuente de riqueza y economía. Estos primeros asentamientos consistían en cabañas construidas con materiales perecederos, ya que en ellas habitaban pastores que realizaban movimientos estacionales con sus rebaños. Y desde el siglo VII a.C. el asentamiento pasó a ser un castro, que es algo típico de la cultura castreña de la provincia de Soria. Este tipo de asentamientos estaban muy bien fortificados y su base económica era mayoritariamente la ganadería. Y poco a poco fue tomando forma la ciudad fortificada celtíbera. Sus calles estaban empedradas con cantos rodados y se orientaban en dirección este-oeste, excepto dos calles principales en dirección norte y sur. La ciudad tenía una muralla reforzada por torreones y cuatro puertas de entrada y salida, y podía albergar a unos 2.000 habitantes. Pues bien, el primer enfrentamiento entre Numancia y Roma tuvo lugar en 153 a.C. Los habitantes de Segueda, perseguidos por Fulvio Nobilior y su ejército, se refugiaron en territorio de los arevacos de Numancia, que se aliaron con ellos y derrotaron a las tropas romanas causando más de 6.000 bajas. Y durante los siguientes 18 años se alternaron periodos de paz y conflicto, con el ejército celtíbero siempre saliendo victorioso frente a contingentes romanos mucho más numerosos. Y claro, todas estas noticias llegaban a la todopoderosa Roma, que no les gustaba un pelo, que se sentía ridícula por perder siempre contra ese pueblo. Y este cúmulo de humillaciones dio lugar a que Roma enviase en el año 134 a.C. a su mejor soldado, Publio Cornelio Escipión Emiliano, que fue un militar y político romano conocido también como Africano Menor, que lo llamaban así debido a que conquistó la ciudad de Cartago en el año 146 a.C. y fue nieto adoptivo de Escipión el Africano, quien también participó en la conquista de Cartago. Ahora bien, en octubre de ese año, Escipión tomó posiciones frente a Numancia, a la que no dio opción de pelear. Se concibió un plan de guerra de reducir, cercar y sitiar a los numantinos hasta que faltos de fuerza se rindieran. Entre otras muchas cosas, les arrebataron el apoyo de otros pueblos, cortando por los sanos su comercio, e incluso atacándoles y quemando sus campos, como también hicieron con los vaqueos, otro pueblo celtíbero que habitaba en la actual provincia de Valladolid. Para el asedio, los romanos también construyeron fosos y muros alrededor de Numancia, que gracias a las excavaciones arqueológicas se han podido reconstruir con bastante fidelidad. Y tras 15 largos meses de asedio, la ciudad cayó, cayó sobre todo vencida por el hambre, en el verano del 133 a.C. Y aquí lo fuerte, ya que sus habitantes prefirieron el suicidio a entregarse, e incendiaron su propia ciudad para que no cayera en manos de los romanos. Y claro, este ejemplo de resistencia ha pasado a la historia, acuñando la expresión resistencia a la numantina, y los pocos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Y es que aunque Numancia fue conquistada por Roma, el asedio se convirtió en una leyenda de los celtas hispanos como guerreros feroces, e incluso después de la conquista romana, la romanización de los territorios celtas no fue tan sencilla como en otros territorios íberos. Y nada más por hoy, ha sido un honor contaros esta épica historia del asedio de Numancia. Está claro que los celtas hispanos dejaron una huella duradera en la península ibérica, y su valentía y determinación son un ejemplo para todos nosotros. Y por ello os pregunto, ¿os gustaría conocer los detalles de los yacimientos de la antigua Numancia? ¿O quieres conocer más episodios de la conquista romana de Hispania? Pues pónmelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de historia y un buen like. Aquí te dejo, aquí y aquí, otro vídeo que debes ver y estos botones son para que conozcas mis otros canales, que seguro que también te gustan. Nos vemos en un próximo vídeo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.